Tercer noche de este carnaval barrial, donde realmente este barrio se viste de fiesta para esta gran barriada, donde los vecinos de hora muy temprana han acercado, o sea, esto que armamos como corzódromo, con sus silletas, en familia, con amigos, nosotros felices de poder llevar adelante esta gran actividad que es el carnaval barrial. Los comercios, todos preparados para recibir a muchísima gente para poder vender sus productos. La verdad que los feriantes, artesanos, todos trabajando aquí en la zona, están todos preparados para seguir disfrutando de cada noche del carnaval barrial. Mucha familia viene a divertirse, a pasarla bien. El carnaval barrial es magia, es alegría, es brillo. La verdad que además tiene una puesta en escena fantástica, se conectan muy bien con el público. Es un trabajo de todo un año que hoy esta zona de la ciudad tiene el privilegio de poder disfrutar de los carnavales barriales. Suma la noche, obviamente. Me parece que es un entretenimiento, algo que trae gente para acá, para la zona. Ahora en este momento están pidiendo gaseosas, aguas. Piambres tenemos, piambres tenemos. O snack, todos los artículos civiles de kioscos. Acá en Cazadores entre Milán y Turín. Estoy vendiendo pancho, choripán, y vendo aguas saborizadas, esas cosas. El choripán sale mucho. Y yo, por ejemplo, estoy teniendo una ofertita, dos panchos por mil pesos, ¿viste? Y ese más, sale más que el super pancho, por ejemplo. Sí, el primer curso en el barrio Bañado Norte, sí, se vendió re bien fuerte. Este carro es busca de verdad y torta Marianita, porque vendo torta también, que ya vendí toda mi torta, ¿viste? Estamos agradecidos de poder vender nuestros productos en un evento así, que son los corzos barriales, donde convoca mucha familia. La verdad que es un buen público que consume y ayuda a otro emprendedor para que pueda vender sus cosas. Siempre apoyando a la municipalidad del emprendedor correntino. Lo bueno que tenemos que dar esta oportunidad, muy buena mercadería, aprovechando acá los corzitos barriales. A comparación con el tema de la economía hoy, verá, se está moviendo.